Hola, hoy es jueves, día 3 de enero y el primer cover del año. Espero que os guste. Madre mujer, esa suave caricia que regala mi piel Es la forma de querer Y que te cuente la hora que te queda para volverme a ver Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz Vendría mi alma para que siga aquí Enamorándome así, solo con una mirada Ese barquito de papel viajaremos tú y yo A la isla del amor, y a la isla del amor Ese barquito de papel viajaremos tú y yo A la isla del amor, y a la isla del amor Puede que no puedas entender ciertas cosas de ti amor Pero ven y bésame Siente con mi beso mi calor Pase lo que pase Aquí te haré mi corazón Mi corazón solo es para que te acerques y me miras Llévame dormido en volando a tu isla Ese barquito despacito y al oído Dime que me quiere y yo nunca me he ido En ese barquito de papel viajaremos tú y yo A la isla del amor, y a la isla del amor En ese barquito de papel viajaremos tú y yo A la isla del amor, y a la isla del amor Veo sonreír, soy el hombre más feliz Solo con una mirada Para que siga aquí Enamorándome así Solo con una mirada Mamita que la noche está empezando tu baila suave Que yo te sigo amando Dale mambo chico, vamos evacuando Ahoga mis deseos con un beso de tus labios Yo soy el capitán de ese barquito de velas La mulata se deserta y me clava sus muebles Toma, tú quieres que haya puesto magia Quítate la ropa que llegamos a tierra En este barquito de papel viajaremos tú y yo A la isla del amor, y a la isla del amor En este barquito de papel viajaremos tú y yo A la isla del amor, y a la isla del amor En este barquito de papel viajaremos tú y yo Gracias a toda la gente que ha visto el vídeo Espero que os hayáis divertido con mi vídeo Besos, suscribiros y dadle a like